En este sentido estamos encantados porque ya el próximo viernes 20 de octubre a las 9.30 de la mañana va a ser la función dirigida a las escuelas. Ahora va a estar tocando melodías de Mozart en el gran piano del teatro y acompañado por un cuarteto de cuerdas que le va a dar un plus a su presentación. Ahora estamos hablando que en esta función en el teatro van a ser 1.040 nuevos niños que van a disfrutar la obra de Mozart, los clubes rotarios Nuevo Laredo y Nuevo Laredo Reforma estarán apoyando con recursos para el transporte de los niños hacia el centro cultural. Es una estupenda conjunción de esfuerzos que van a tener su corolario el próximo viernes 20 de octubre en la mañana para la función de escuelas a las 9.30 y en la tarde recordarle al público en general que en la tarde habrá una función abierta al público en general a las 6.30 de la tarde.